Ella es Cristina y desde hace 15 años ha trabajado con varias mujeres de su comunidad y juntas han revolucionado los textiles tradicionales de los altos de Chiapas. Yo vivo en San Andrés Larraiza, empecé a trabajar desde el año 2009 y empecé a formar mi grupo y de ahí empecé a rescatar los tintes naturales. Cristina es una mujer emprendedora y fundadora de la marca Colortic, que justo como su nombre lo dice, han hecho una revolución con los colores, ya que estos los logran a través de técnicas tradicionales para extraer tintes naturales. Ahorita estoy sacando los nuevos modelos, lo que ahorita está exhibiendo allá, estamos haciendo los nuevos modelos, la de gifiles de colores, la de cuello B, el brocado que lleva son los tintes naturales que lleva, estamos también sacando camisa para hombres. El emprendimiento de Cristina pertenece a una de las 10 cooperativas que están siendo beneficiadas en Chiapas por la inversión extranjera, en donde más de 60 mujeres han podido transformar los elementos de su entorno para comercializarlos. La verdad, para mí estoy muy feliz con la de Gifiles IT y con las más disociedas. Él nos ayudó a salir adelante con mis compañeras. Las piezas textiles que elaboran de forma tradicional en San Andrés Larraiza han sobrepasado las fronteras y con el tiempo han llegado a nuevos públicos. Ahorita ya empezaron a comprar, ya mandamos como 15 piezas y ahorita ya nos mandó en Francia y en Europa. Sí, ahí nos mandó a nuestros cuadritos también. Nos invitamos a que compren nuestros productos, todos hechos a mano, hechos entre las cinturas y 100% naturales. Muchas gracias. Para Alerta Chiapas, Eric Chanovi.